Comprendido, señor presidente. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Atírese. Cadete de cuarto año. Verán Lig Gonzalo Hugo. Presente. Buenos días, señor presidente. Gonzalo Hugo Verán Lig es otro de los cadetes que hoy recibe la espada y el despacho que lo acreditan como alférez de la Marina de Guerra del Perú. Hugo Verán. Señor despacho. De uno. Hugo. Se ha promovido con el despacho. ¿Se ha promovido con el despacho? Sí, es un despacho. Uno, ¿eh? Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Muy bien. Sí, de la familia. La familia. ¿Se va a retirarme? Gracias. Cadete de cuarto año. Zárate García Diego Alejandro. Va llegando ya a la parte final de esta parte de la ceremonia. Es el cadete Diego Alejandro Zárate García. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Cadete de cuarto año. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Mesa Oscar Miguel es el último de los cadetes que hoy deja de serlo para ocupar el rango de Alférez de Fragata, al igual que sus compañeros. Entrega de la espada de honor por el señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la república, al Alférez de Fragata, que ha ocupado el primer puesto de su promoción. Alférez de Fragata, Beleván Injoque Alberto. En pantallas ahora el oficial Alberto de León Injoque, quien recibe la espada de honor de manos del presidente Ollanta Humala. Esta espada es un reconocimiento por tu esfuerzo, pero ahora en la carrera recién artístico, así que éxitos. Vamos a conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Permiso para retirarme. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Es el Alférez de Fragata, Alberto Beleván Injoque, quien ha recibido la espada de honor de manos del presidente de la república Ollanta Humala, en esta ceremonia. De clausura del año académico. Palabras del señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la república. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente de la república, Ollanta Humala Tazo. Señor ministro de defensa, señor comandante general. de la marina de guerra del Perú, señores congresistas de la república, señor jefe del comando conjunto de la fuerza armada, señores comandantes generales de los institutos armados y fuerzas policiales, señores autoridades políticas y militares, oficiales, generales, almirantes, superiores y subalternos. Flamante promoción que se gradúe el día de hoy, damas, caballeros caetes, señoras y señores. Como presidente de la república y por mi origen militar, para mí este es un acontecimiento que sucede cada año en nuestro país. La república, gracias al esfuerzo de la república, gracias al esfuerzo de la familia militar, hoy día puede congratularse por una nueva promoción de nuevos oficiales de nuestra marina que van a recorrer todo el país. Van a recorrer los ríos, los lagos y el mar de grau, llevando el desarrollo, llevando el bienestar, llevando el mensaje del Estado peruano a las poblaciones más humildes, diciéndoles que nosotros tenemos respeto en las poblaciones más humildes del país y también llevando la seguridad y las garantías del Estado de Derecho. La marina de guerra del Perú, hoy día no solamente patrulla nuestro mar de grau, nuestros ríos, nuestros lagos, sino está presente en el BRAEN, luchando por la pacificación del país. La marina de guerra del país, la marina de guerra del país, la marina de guerra del Perú, cada día asume mayores responsabilidades a través del fortalecimiento del servicio industrial de nuestra marina, el CIMA, el cual hoy día tiene la tarea de la construcción del buque Escuela Vela Unión, que será el buque que hace tiempo esperaba nuestra marina de guerra del Perú. Asimismo, al CIMA Perú le hemos encargado la construcción de embarcaciones multipropósitos y lanchas patrulleras que justamente redundarán en un mejor desempeño de nuestra función al brindar seguridad. El mar de grau, la región más grande del país y con una riqueza natural muy importante, se le confía a la marina de guerra del Perú su custodia, su seguridad. Por eso es importante que hoy día nuestros nuevos oficiales puedan dominar la técnica de la navegación, sean buenos profesionales. Desde aquí también les digo a ustedes, como un oficial con más experiencia que ustedes, de que se inicia la carrera. Todo este esfuerzo que termina hoy día en la culminación de su despacho de oficial de la marina de guerra del Perú, reconocido por el Estado peruano, implica que empieza una nueva etapa en su vida. Una etapa en la cual ustedes van a ser instructores de nuevos cadetes, van a ser instructores de personal que esté a su mando. Y además de esto, van a demostrar su capacidad de liderazgo, su capacidad de poder trabajar ensambladamente en una corporación dentro de un buque. Hoy día, o a partir de hoy día, las evaluaciones y su carrera cambia profundamente. Ya no son solamente alumnos que se dedicaban exclusivamente al estudio, se dedicaban exclusivamente a fortalecer la disciplina y los valores militares. A partir del 1 de enero, como oficiales, ustedes van a ganar su sueldo, van a ser instructores, van a asumir responsabilidades, van a trabajar en grupo. Por eso se les evaluará, no solamente por su rendimiento académico, sino por sus dotes de ser humano. Se les evaluará como oficiales, se les evaluará como familia. Porque muchos de ustedes tendrán que formar familia, tener hijos y sembrar en ellos los valores que sus padres les inculcaron. Ser buenos esposos, ser buenas esposas, buenos padres y ser un buen ejemplo. Creo que la principal cualidad del líder es la capacidad de dar el ejemplo. Y ustedes tienen que hacer eso. Una carrera larga y que es muy prometedora. Porque se dedican a lo mejor que se puede dedicar una persona, que es al servicio de la patria, de nuestra tierra, de nuestro mar, de nuestro espacio aéreo. Por eso yo los felicito. Porque no se han equivocado al escoger esta carrera. Lamento si hay gente que en el camino por falta de vocación va quedando. Lo importante es que después de estos cinco años, ustedes han demostrado que todo este esfuerzo no fue una tarea vana. No fue un esfuerzo que fue truncado. Sino fue un esfuerzo que hoy día todos nos beneficiamos. Ustedes, su familia y el Estado peruano. Pero también quiero saludar a la familia de cada uno de ustedes. Porque parte de este esfuerzo lo tiene su familia, que los ha acompañado y que hoy día los ha aplaudido con mucha emoción. Porque eso es para ellos también. El acontecimiento de ustedes es un gran acontecimiento para la familia. Marca un hito para la familia. Qué satisfacción de un padre y de una madre ver a su hijo encaminado en una profesión. Qué satisfacción de todo ese esfuerzo de cinco años de estar cuidándolos, que no tengan preocupaciones de la casa. Que su única preocupación sea estudiar. Ese esfuerzo hay que valorarlo. Allí hay un esfuerzo también económico de la familia, que trabaja duro para que a ustedes no les falte nada. Por lo tanto, otro valor que adorna a un oficial es el agradecimiento. El esfuerzo o la culminación de su carrera no es solamente el esfuerzo de ustedes. Hay un esfuerzo conjunto detrás de ustedes. Están sus instructores, está su familia y está su esfuerzo propiamente dicho. Y eso nunca se olviden. Nunca se olviden porque de aquí, a partir del 1 de enero, serán destinados a diferentes guarniciones del país. Y es probable que muchos no regresen a Lima en varios años. Por lo tanto, antes de partir, dedíquenle un tiempo a su familia también. Es importante también que ustedes entiendan el rol que llevan y el simbolismo de esa espada. Que simboliza la espada del almirante Grau, pero también simboliza en ella y concentra en ella los valores. Por eso les dije, conservadla con honor. Y cuando esa espada tenga que desenvainarse, sea siempre cuidando el honor, los valores, el Estado de Derecho. Por eso, a cualquiera no se le da una espada. Es una profesión muy especial, la profesión militar. Y por eso estoy aquí como Presidente de la República. Para testimoniar la graduación de cada uno de ustedes. Darme el tiempo para estar con ustedes en este momento, es también una demostración de cariño, de amor, por esta profesión, que a mí en lo personal me dio mucho. Y por eso, quiero contagiarlos a ustedes, de ese sentimiento que me embarga, al ver a cada uno de ustedes recibiendo su espada, su despacho de oficial. Unos más nerviosos que otros. Pero eso nos ha pasado a todos. Porque tanto tiempo, cinco años, de una presión, de un trabajo intenso, de los oficiales e instructores, inculcándoles la disciplina, la disciplina, inculcándoles los estudios de las asignaturas militares, inculcándoles la ciencia, el amor al servicio. ¿Cuántos fines de semana no hemos pasado en este patio de honor? ¿Cuántos fines de semana no hemos salido de viaje, en operaciones, en ejercicios? Y donde el esfuerzo de uno hace que el equipo tenga éxito. Y el fracaso de uno hace que el equipo fracase. Eso es una enseñanza de que las Fuerzas Armadas actúan de manera integrada, en conjunto, y eso es lo que hoy día ustedes tienen que llevarse también.